Fuimos hasta el hospital de la policía para conocer las historias de los agentes que sobrevivieron a un enfrentamiento entre reos en Guayaquil. Sus familiares nos reciben y consternados nos dicen que atraviesan duros momentos. Hay que ser fuertes y salir adelante, es que Dios es grande, le dio otra oportunidad. En el hospital de la policía nacional actualmente se encuentran dos uniformados de los cinco que resultaron heridos en la riña en la penitenciaría. Uno de ellos lamentablemente perdió su ojo derecho y pide ayuda, necesita una prótesis. Se trata de Luis Arteaga, tiene 30 años y desde su cama cuenta que había regresado a sus labores en prisión tras varios días de descanso. Y a la una más o menos, una de la tarde por ahí salieron toditos los PPL a disparar a los ochoneros, a los lagartos. Yo estaba en la mitad, yo pedía auxilio, colaboración, a lo que alza la cabeza, aquí en el ojo, en plena vista. ¿En qué momento lo auxilian? Cuando ya se acabó casi todo. Su hermana también es policía, ella lo cuida, porque la esposa de Luis perdió al bebé que esperaba, tras conocer de los violentos incidentes. Toda la familia está atravesando momentos muy duros. Sí, todos, porque también perdió el hijito, ya le avisó la esposa con la noticia. Otro de los heridos es Alex Basantes, de 31 años. Permanece en el área de traumatología tras recibir un disparo en la pierna izquierda. El día de la revuelta, la imagen de él, asistido por sus compañeros en el balde de una camioneta, se viralizó en redes sociales. Agradece haber sobrevivido. Tengo el apoyo de mi familia, de toda la unidad y nada más. ¿Anímicamente cómo se siente? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Pese a la tragedia, ninguno piensa en retirarse de la institución, pues para ellos, el sacrificio es parte de su misión.